Tiene un tornado que se mueve rarísimo, tío. Tía. Lo hacen en el cuello. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se ha caído, ¿no? Habla al lugar. Está concentrada. ¿Lo estoy poniendo así, héroe? Tendremos que plantarle cara la pesadilla. De la infania es esta mal furia. No te perderé, santo. Vides salvas. Vaya sí. No. 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 ¡Sí! ¡Limpiaros! Bueno, chao, chao ¡Limpio! ¡Esparcaros! ¡No te perderás! Es de DPS que no haya tirado. Tiro poti. ¡Ala, ala, ala, ala! Estoy en camino. Cuidado valiente. Nada me caña, eh. Tiro poti. Venga, DPS. Voy. Lucháis con corazones nobles. Faseo. Empieza a limpiar. Es posible que la oscuridad esté en mí. Vale, ya sí, límpiate. Cuanto veas. Ahora te doy regreso. Avísale cuando quede, ya tengo capa, eh. Mete para ya, amigo, de momento. Tiro poti. Aquí ya. Esta siguiente la limpias ya, Jeremiah. Esta que se está poniendo, eh. Vale. Son muros. Tengo antes. Limpio. Limpio. Levántame. ¿Te has puesto ya la lanza a dar? No. Ahora te. Ya limpias. Eh... El que limpio otra, porque no tengo capa. Tengo guapa ahora, darte. Sentos adds. Fulgos. Fulgos, ya. Sentos adds. Cuanto lo tengas limpias ahora. El fuego debe resistir. Muevo, no muevo, no muevo, eh. Cuidado, muy bien. Cuidado, Nigu. Vides sagradas, atrapad a los corruptos. Cuidado, los adds. Esquivad, esquivad. Tiro, Tranquility. Limpiad los que podáis, un poco. Estas raíces, AML. Sacadlas. Tres segundos. No puedo moverme. Tiraos todo lo que tengais, defensivos. ¡Vamos, cojones! Joderos. ¡Cojones! ¡Ya vamos! ¡Cavena! ¡Si no muerto, tontos! ¡Si no muerto, tontos! ¡Pero si, los chamanes! ¡Si, señor! ¡Tenéis que gritar, joder! ¡Certeta! ¡Pero relajaos! ¡Y conmigo de tanque!